muy pero muy buenos buenos días no lo voy a dar una hielo en o medio son la 1 20 de la mañana les estoy mostrando uno de los últimos tipos que hice voy a mostrar aquí que les bendiga a todos buenos días aquí tenemos la foto la mujer casual que lindo voy a pintar desnudos este canal no lo voy a hacer para niños desnudos pero posiciones elegantes no morbosidades un estilo bonito algo exótico pero con moderación y recato si explica la palabra si dicen fotos artísticas jajaja pero esta es una mujer sensual se está tocando acá es muy hermosa yo las hago varias fotos para que puedan comparar puedan comparar aquí soy yo aquí soy el artista este es el artista buenos días que linda que linda que linda mujer al chile un solo color marroncito así un solo color marroncito siempre que sea al chile espero que la aprecien muy bonitos los trazos me gustó una persona bendita sea al chile ya me voy soltando me voy enterando la pintura al arte gloria a dios bueno espero que les guste les disfruten que se les bendiga este bendito sea dios bueno les voy a mostrarlo que vamos a seguir deteniendo y y y y y